Ya acabé de decorar mi ventana mis amigos, miren, esa es mi tablita que hice para poner copas, pues nada más caben ocho copas, la hice más que nada para adorno, le puse esos dos focos para que alumbre, ese entrepaño de vidrio de media pulgada, y pues vamos a seguirle llenando aquí de botellas. Le hice su enchufe aquí para poner alguna licuadora o alguna otra cosa y su apagador. Espero que les guste, los invito a que se suscriban a mi canal, gracias. Voy a hacer este video de una tabla que quiero hacer para poner copas en mi ventana, de una barrita que ya tiene años que comencé que no puedo acabar. Pero miren, esta tabla me la encontré, la trajo el arroyito que tengo aquí atrás y ya tenía varios años ahí enterrada y siempre la veía pero no le hacía caso. Pero ahorita la desenterré y se ve aparentemente podrida por fuera, quién sabe si la pueda usar, porque tiene muchas grietas, pero es de esas tablas que le dicen pressure treated. Es de esa madera verde que aquí envenenan en Estados Unidos y es una madera que dura muchos años, la polilla no le entra nunca. Quién sabe cómo la trata en esa madera, pero vamos a pulirla, a lijarla, a meterla en la zapilladora y vamos a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 estos quedan bien redonditos mejor que con una caladora porque también con una caladora se pueden hacer pero no le van a quedar igual de exactos estos chiquitos están más fácil y aquí donde marque esta línea es los que voy a hacerle el pozo en este caso nada más hice para cuatro copas aquí una dos tres y cuatro en medio los dos focos y del otro lado otros cuatro eso es lo que va a ir en la ventana vamos a ver si lo puedo grabar ah Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya barnicé mi tablita y ese material lo pueden conseguir en la Home Depot o en la Walmart. Los dos, el Paintinger es para rebajarlo porque no se le puede poner directo. Bueno, se puede, pero va a quedar súper oscura la madera. Entonces, pones este, en un contenedor, pones el 20% nada más de lo que vayas a usar de este material que es color caoba. Ahí dice Kona, es idéntico al color caoba, así oscuro. Y pues, todavía, ya que se seque, bueno, esto se seca rápido porque está container. Pero le voy a dar una pasada de, de resina, de epoxi. Y la razón por qué le voy a echar epoxi es porque el epoxi es como, como si se envenenara. Aunque cuando son muebles adentro de la casa no necesitan envenenarse. Al menos que ya traigan polillas se pudre, pero adentro de la casa no, no entra la polilla. A mí, en mi caso, me gusta porque es brillosa. Hay personas que no les gusta que la madera quede tan brillosa. Si no les gusta el brillo, le pueden dar este, un tono mate con una lija de, de 800 o de 1000. Se le mata el brillo y queda igual bien suavecita. Pero, bueno, esta es la idea y ya que la ponga con los focos, sigo grabando. Aquí está ya mi tablita terminada. Miren cómo brilla con el epoxi. La verdad me gustó cómo me quedó. Le eché la tinta de color caoba, mohogany, en inglés. Y aparte le di una pasada con el, con el soplete. Quedé, quemé un poco la madera para resaltar más las estrías de la madera. Y, pues ya, nada más falta ponerle los focos y instalarla en la ventana. Les quería mostrar que ya puse los focos aquí en la tabla. Y esos tornillitos nada más los volteo porque vienen al revés. Entonces, este, yo los volteo y ya nada más los atoro aquí en la tabla. La tabla por el lado de donde no se ve, no la barnizo. Esto me lo enseñó mi abuelito, que los muebles de la parte donde no se van a exhibir, no hay necesidad de barnizarlos. Esto va a ir en la parte de arriba. Y nada más les quería enseñar. Este es el tipo de focos que compré. Ya se los he enseñado anteriormente en otro video que hice. Si quieren que la luz sea blanca, tienen que decir así, Daylight. Son de 65 watts. Y este... Le voy a dar una vuelta para que lo vean por el otro lado. Con esta herramienta voy a hacer un pozo en la pared. Disculpen por el desorden. Ah, ya puse las tablitas ahí donde va a sostener la tabla que... Va a sostener las copas. Y ahí en esa esquina le voy a hacer un pocito chico para... Pasar el cable por ahí. Y acá de este lado voy a poner un apagador. Voy a correr el cable de luz y vamos a ver cómo nos queda. Miren, se ve fácil, pero la verdad no está fácil. No sé si voy a poner este acá de este lado. Porque es mucho trabajo. Ya me estoy rajando. Pero bueno, quiero que quede bien. Compré un apagador... Un apagador bonito. Y bueno, de acá voy a agarrar la corriente. Ya le desconecté ahí. La bronca va a hacer pasar el cable. Porque miren, hay barrotes. Están gruesos. Por ahí pasé el cable y lo voy a pasar hasta allá. Y luego lo voy a pasar de ahí para acá para hacer otro enchufe. Si es que me animo a hacerlo, pero... Si tuviera el dinero pagara porque me lo hicieran, pero... Creo que por eso he aprendido de todo. Porque no tengo el dinero y prefiero hacerlo yo solo. Pero miren, no es fácil. ¿Como está activo? Si no lo hicieron, yo no lo hicieron un cable.